Música Mira, mi alma, mi cuerpo y mi mente Lente, toca la voz por favor Música No me preguntes, tú sabes lo que quiero Yo me desespero sin tocar mi son Tú me conoces, yo no digo mentira Mira, dame mi guafira Thank you dancers, I can remain on the floor as we go to heat number